¿Vale? Venga, ya podéis empezar. A la altura de la cabeza, no, a la altura de la cabeza. Porque todos van a un asequido, de los que no hay que ser camarada. ¡Bravo! ¡No! ¡No! ¡Ofe! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡No te pongas delante! No os pongáis delante si no, no se ve... No os pongáis delante, si no, no se ve. Hugo, tiene Hugo. Enrique Castilla. Fila. Chicano. A treinta a cuadro. Rami. Rami. A un cariño. Buenas. Ángel García Manuel Gómez Pablo González Daniel 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 González ¡Gracias! 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 ¿Se os ve perfectamente? Pero echaron más para allá, un poco más. ¡Gracias! 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 No, no, está bien ¡Dime, dime! Hay gente que también está trabajando lo que hacemos en las prácticas y subiéndolo ¿eso también hay que hacer? Sí, hacer lo que tú quieras vale ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!